Bueno, buenos días y tranquilo. Todavía con dos días, mañana y el sábado, que tenemos para prepararlo. Sabemos que enfrentamos un rival difícil que viene complicado. Corrigiendo errores y no queda otra que ir a buscar los tres puntos de visita. Sí, sí. Obviamente que el hincapié de ordenarnos defensivamente cuando estamos atacando, más que nada, es lo que tratamos de hacer esta semana, estar balanceados. Y bueno, igual no es solamente por esta semana, ya lo veníamos trabajando. Y bueno, nos pasó que más que nada el tercer gol quedamos muy mal parados. Y bueno, es el gol que nos terminó de sentenciar, por decirlo de alguna manera. Así que, como dije, tenemos dos días más y bueno, trataremos de ir a ser protagonistas ya y traer los tres puntos. Sabemos que son muy complicados cuando están viviendo, las situaciones de la verdad, las decisiones y todo lo demás. Pero ¿qué es lo complicado de ustedes en aquí para atraerse a los tres puntos? ¿Tienen que superar a atraerse a los tres puntos? Creo que hemos pecado un poco casi en todo el torneo de la irregularidad. Por ahí tener varios partidos muy buenos, a mi entender, que por ahí no podemos convertir y nos llegan muy poco y nos convierten. Entonces, queremos agarrar la regularidad de ganar por lo menos dos partidos seguidos o de mantener a esa senda. Y bueno, trabajamos para eso. Sabemos que es un cuerpo técnico nuevo, que vamos habiendo semana a semana y ellos van plasmando lo que quieren y bueno, también tratamos de adaptarnos a eso. Y bueno, por momentos se vio muy bien el fin de semana del partido anterior y bueno, pero siempre hay cosas que corregir. Y bueno, en este caso cuando perdés, obviamente que hay muchas más cosas. Sí, seguro. Acá hay un plantel muy corto, hay muchos jóvenes y los jugadores que están afuera siempre van a ser importantes para el equipo, siempre los, bueno, el cuerpo técnico y nosotros los compañeros los queremos ser ya listos. Y bueno, Nico fue importante para nosotros, es importante. Y bueno, esperemos que, al igual que el Albert, que estén aptos pronto y bueno, que así estemos todos y podemos pelear todos juntos. Entrenó esta semana normal el Nico y bueno, no sé, la verdad que no sé si estará para el fin de semana. Bueno, gracias. 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 Ojalá que nos sirva y que podamos ganar.